otra novedad de marbella ahora nos vamos a llamar bella porque bueno hay un gran diseñador de joya que conocemos hace ya mucho tiempo desde que comenzó aquí con su joyería en el centro de marbella y muy bien luego pues hizo una renovación de lo que es la instalación la convertir una búti preciosa de joya y ahora bueno pues ha hecho una fusión también con lo que es todo arte porque la gastronomía las catas que están teniendo mucho auge pues todo eso está ahora como muy de moda y él ha querido también tener en su joyería y ha hecho una fusión también como una especie de carta de vino maridada con también con una cocina italiana mediterránea y hemos estado para hacer una entrevista para que nos contara esta novedad porque una como es la primera vez nos parecía un poquito extraña bueno una joyería siendo una carta de que tiene que ver pues el mismo manuel espinosa no lo cuenta presentamos hoy a manuel espinosa don manuel espinosa es un diseñador de joya ya muy prestigioso muy conocido además en la costa del sol no hace mucho estuvimos aquí también bueno pues presentando la nueva colección ya de primavera y todo su nuevo espacio que la ha convertido realmente una boutique maravillosa hoy es un nuevo concepto y ha transformado esto también algo de guzmé porque bueno igual que nos delitamos viendo joyas tan bonita también lo podemos hacer disfrutando hablando con los amigos y tomando una copa bueno compartiendo pues opiniones ideas y muchas otras cosas pero no lo va a contar manuel porque es una idea que ha surgido no sé cómo ya me lo cuenta y qué tal manuel bueno buenas tardes bueno cuando me has dicho lo que iba a ver hoy me ha sorprendido mucho y he venido rápidamente a informarme en primer lugar agradeceros que estéis aquí y bueno esto deja de ser la filosofía de manuel espinosa que no sólo quiero que sea una joyería sino que sea como un club de amigos de clientes y que ellos se puedan relacionar entre ellos conocer otros clientes de su mismo nivel y de su mismo intelectual aparte tú sabes que aquí hacemos exposiciones de cuadros hacemos cata de de vinos productos gourmet lo que queremos que esto sea un club de amigos que no sólo tienen joyas y lujo y todo lo que ofrece manuel espinosa sino que todo un entorno de cultura y de ocio y estar aquí es un lujo hace muchos años que te conozco manuel y sé que eres muy buen relaciones pública y que te encanta el trato también con las personas así que yo me imagino que por eso nace esta idea si era eso no tengo tantos clientes tanto tiempo y bueno no me veo en diferentes galas y todos compartimos las mismas aficiones no pues que sea un poquito la cultura aprender de nuevos temas como puede ser de los vinos o de probar otro tipo de cosas porque no reunir a mis clientes que se conozcan entre ellos que van a hacer seguro buenas amistades y celebrarlo aquí en mi tienda nueva con el entorno de del ojo de lujo de mis diseños y no haya podido venir porque no lo supiera ya informarás de los próximos eventos que vayas a ser sino esto es una primera edición vamos a ir haciéndolo mensualmente porque hay mucha gente que ha querido venir pero es unas plazas limitadas de 20 25 personas porque no cae más en la tienda lo que sí quería decir que en esta cata se van a presentar cuatro vinos dos tintos uno blanco y otro de moscatel vale donde isaac que es el dueño de balmum gourmet que su empresa que distribuye vinos de alta calidad y productos gourmet artesanales esta tarde ha traído un surtido de ibéricos artesanales que pequeños artesanos los hacen en su propia casa y vaya están todo muy rico y aparte pues colaboran con nosotros el restaurante el grancho reales que está justamente enfrente sí 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 bueno que se presente yo mismo y nosotros vemos restaurante hace poco una realidad nueva de una cocina creativa italiana con comida particular que espero que vosotros queráis probar y ella es marlin mi novia para esta ocasión porque ten en cuenta que estamos hablando de una joyería de una prestigiosa joyería y una gastronomía excelente e italiana cocina mediterránea que habéis preparado para esta ocasión porque me imagino que es una ocasión muy 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 especial y que no se le puede tapar ni el protagonismo a la joya ni tampoco a la gastronomía entonces complicado bueno tenemos unos aperitivos así también nos damos la oportunidad de que nos conozcan que conozcan nuestra cocina son comidas típicas italianas pero con segundos platos así muy internacionales de carne y pescado hoy vamos a poner unos raviolis también tenemos también vamos a poner una especialidad de de nosotros que son una tartita de cangreco real que que viene de noruega es una especialidad muy bien muy buena que tenéis que probar y también vamos vamos a traernos un aperitivo pequeñito que son unos crostinos con una espuma de bacalao servido con conceso de naranja y también vamos a llevar un envoltino de un rollito de bresaula que el relleno de un queso muy cremoso que se llama astraquino y una reducción de vino blanco y lima y eso habrá que un día sentarnos tranquilamente a probar yo elena vaya ha estado comiendo y varias veces y créeme que es espectacular cuando yo leía la carta que angelina a marilyn marilyn me estaba explicando realmente es que no te llegas a hacer idea de los ricos qué sabores y qué fusión que hay de comida tan rica hay que probarla espero que está exitoso el proyecto pues tengamos ocasión de venir más veces presentar vino conocer gastronomía y conocer un poquito más y también de leitarnos con estas joyas tan bonitas que no me canso nunca de mirarla manuel enhorabuena por el proyecto ya pues nos mandará fotos por supuesto esto es cultura es marbella muchas gracias gracias y enhorabuena por nuestro restaurante